hola gente como estamos bienvenidos una vez a mi canal pues mil disculpas que me había extraviado me había perdido por unos días la verdad que así ya creo que una semana no sé la verdad pues estaba incursionando en el mundo del modelaje entonces como pueden ver hemos hecho algunas poses una sección fotográfica para nada no pues únicamente la agenda súper apretada chicos chicas pero no aquí estamos aquí estamos de nuevo y esta vez quiero compartir con ustedes un tutorial siempre recalco de la manera más sencillo porque ya hubo alguien que me dice subiste un vídeo y nada que ver no eran los acordes o le faltó mucho más entonces como qué o sea siempre digo bienvenidos a un tutorial hoy les traigo la alabanza de la manera más fácil o sea lo recalco porque no no subo aquello con acordes con ligaduras y con tres días y que nada de la manera más sencilla pues se supone para que de manera sencilla hay alabanzas que se escuchan extremadamente hermosas y tal vez no es necesario hacer tanto dentro de una canción por eso yo siempre pongo te traigo tal alabanza tal tutorial de una manera muy sencilla y pues aquí estamos hoy traigo la alabanza tu nombre de miel san barcos con koalos zamorano una alabanza muy bonita y pues de una manera muy sencilla entonces vamos a cambiar el tono de nuestra voz para dar los acordes gracias por estar siempre pendiente de los vídeos vamos al tutorial precioso precioso dios bien hermanos tenemos la alabanza tu nombre de miel san barcos con koalos zamorano y la canción está en la tonalidad de re mayor vamos a ver cómo sería la intro no b y entonces la intro sería de esta manera los bajos van a ser re si sol Mi Y La Y lo que vamos a hacer acá es muy sencillo Vean, hacemos el bajo de Re Nos vamos a ir desde Re Y lo que hacemos con el bajo es que lo mantenemos Como de impulsaciones, verdad Vean Seguimos haciendo lo mismo y pasamos al bajo de Si Luego, cuando pasemos a Sol Vamos a hacer aquí la melodía Si, Do sostenido, Re Aquí Mi Y Mi, perdón, Re Mi para caer a La en el bajo Para caer a La en el bajo Vamos a hacerlo de nuevo Y prácticamente esto sería la La intro Y luego tenemos Los acordes de la canción Junto con el coro serían Re Mayor Luego Re con el bajo en Si Luego Sol Luego mantenemos el acorde de Sol con el bajo en Mi Para caer a La suspendido Y luego La Mayor Esto sería, vamos a revisar la letra entonces Precioso Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te aludamos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos Tus ojos Llenos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Coro Tu nombre levantamos Tu nombre exaltamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre levantamos Tu nombre exaltamos El nombre de Cristo En el nombre de Cristo Luego vamos a ver un intermedio que sería este Entonces en esta parte los bajos serían siempre los mismos Re, Si, Sol, Mi y La Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Hacemos el bajo de Re Para volver a empezar cambiamos al bajo de Si Luego Sol Aquí vamos a meter el bajo de Mi Y luego finalizamos Y nos quedaría Y caeríamos al coro de nuevo Tu nombre levantamos Tu nombre exaltamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Y pues básicamente esta es toda la canción Mis queridos amigos Dios me lo bendiga Nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!